Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños ya lejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no la hallé Y busqué entre tus tartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus tartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Uhhhh 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 Uhhhh